De esta crisis no se puede salir como se salió de 2008, rescatando a los bancos, permitiendo desahucios y permitiendo despidos. La anterior crisis provocó sufrimiento innecesario a millones de personas y de familias. Porque los recortes, porque los desahucios y los despidos no fueron casualidad. Fueron provocados y permitidos por los gobiernos que estaban. Y quienes lo sufrimos en nuestras carnes, les aseguro que no lo olvidamos. Es esencial y fundamental ayudar a familias que están en una situación desesperada. Esto es una medida que es favorable a la gente que tiene una situación muy difícil, pero también a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que necesitan que el consumo en nuestro país se mantenga. Hablando el presidente del gobierno y yo, llegamos a la conclusión de que si hay voluntad política podemos acelerar el ingreso mínimo vital y tenerlo en mayo. Y vamos a seguir tendiendo la mano porque en esto tenemos que dar una postura como país.